¡Con ustedes, el indio! ¡Cafión! ¡Jeje! ¡No! ¡Cufra, ahora, acción! ¡Oye! ¡Listro! ¡Oye! ¡Con ustedes! ¡La bandina! ¡Con ustedes! ¡No! ¡Buena! ¡Ojavi! ¡Ojé, mi notera! ¡Bueno, ustedes! ¡Cafión! ¡Lady, lady! ¡Sinma compañera, lo que es el puto! ¡Cafión! ¡Ah, claro! ¡Ay, no! ¡No es! ¡Cafión! 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 ¡Nos descargado! ¡Nos descargadísima! ¡Ah! ¿Qué bien? ¿Qué malo? ¡Voy a poder! ¡Voy a poder! ¿Quién dirá? ¡Voy a poder! porque tengo aquí también lo estábamos la ciudad en vivo no 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 ahora tiramos o 1 4 pero el sábado y 7 y 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